En los últimos meses y en el tercer pico de la pandemia, Sonson reporta en promedio dos personas fallecidas por COVID-19 después de la infección. Esta semana, dos habitantes del municipio perdieron la vida después de resultar infectados. Viernes reportamos la persona fallecida número 30 en el territorio municipal. Se trata de una persona del campo, una persona de sexo masculino, 63 años de edad. Llegó al Hospital San Juan de Dios con una sintomatología severa. El día miércoles se le practica la prueba para COVID-19. Posteriormente al día jueves el resultado es positivo y severos los síntomas, como lo mencionaba, el día viernes en las horas de la noche fallece. En este momento tenemos 20 casos activos, tres correspondientes al corregimiento La Danta, uno correspondiente al corregimiento Jerusalén, uno al corregimiento San Miguel y 15 corresponden a la cabecera municipal. Caso recuperado 655 y lo hemos informado ya fallecidos, en este momento ya tenemos 30 personas. Por ejemplo, el ciudadano de 63 años fallecido no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Que dentro de las etapas iniciales todavía faltan por vacunarse. Algunos porque han tenido dificultades para su desplazamiento a la cabecera municipal. Otros porque sus familiares o ellos mismos son escépticos a la vacuna. También la etapa 2, hay personas de 60 años que todavía no se han vacunado, esperando que porque tienen todavía miedo. Entonces es una invitación a que todas las personas, de acuerdo a las etapas que están aperturadas en el Plan Nacional de Vacunación, pues puedan acceder a la vacuna, a las campañas de vacunación que realiza el municipio a través del punto de vacunación que tenemos en la S-Hospital San Juan de Dios, podamos participar y así ir cortando esta enfermedad, porque es la única salida que tenemos. Tenemos en el momento también una persona con sospecha de COVID a la espera también de atención intrahospitalaria. Desafortunadamente tenemos una persona en este momento en unidad de cuidados intensivos a la espera de su recuperación o la espera de que responda al tratamiento que allí se da.